Pues es, ahí les va la historia, porque no es chisme. Rubén Albarrán, si lo conocen, para todos los rockeros y los que no son rockeros, Rubén Albarrán es el vocalista de Café Tacúa. Sí. El que canta, ingrata. Ya no canta, ya no canta ingrata. No, sí la canta, pero le cambió la letra, ¿no? Ah, le cambió la letra, uh. Le cambió, le cambió la letra. Bueno, bueno, el chiste es que Ofelia Medina, esta gran actriz mexicana, tiene una sobrina. Que hace reto en la junta preguntaban si se casó o no se casó, no sé si se casaron o no se casaron. El chiste es que sí tuvo una hija, Rubén Albarrán, con la sobrina de Ofelia Medina. Y al parecer, bueno, más bien, eso dice Ofelia Medina, que no mantiene a la niña. De hecho, se pasaron con el nombre de la niña. ¿Saben cómo le pusieron? ¿Cómo? Cosma. La niña se llama Cosma. ¿Sabes por qué? No se rían. Ya los vi que están riendo, no se rían. Así se llama la niña. ¿Pero sabes por qué? Porque él se llama Cosme, ¿no? Una. Bueno, era uno de sus nombres artísticos. Uno de sus nombres artísticos. Exacto, no era el real, no era el original. Exacto. Pero a ver, espérate, me perdí. O sea, la sobrina de Ofelia Medina es la mujer de Rubén. Andrea Medina se llama. Ah, exmujer, exmujer. ¿Están casados o no? Pero es su sobrina. Con razón, con razón. Yo decía, ¿por qué suelta el chisme, Ofelia Medina? O sea, cómo. No, pues no es chisme, es queja, más bien. Sí. Ella espera que se haga responsable Rubén Albarra. Es lo que sabemos ahorita hasta el... Ah, ya ves que a los rojeros les molestan los chismes, ¿no? Les gustan chismes. Bueno, pero él siempre anda ahí diciendo, ay, rescatemos a los animales y... Sí, es muy... Estamos aquí en amor y paz, bueno. Es muy activista. Es activista de todas, de muchas causas, ¿no? Es activista, sí. Entonces, a ver si ahora se pone activo con esto, porque ya lo está quemando Ofelia Medina. Eso, que ya hasta salga la tía a decir, eso ya está raro. Sí, porque hasta dijo Ofelia Medina en entrevista que Andrea se encuentra sufriendo. Porque ella considera que no se trata como ella se merece. Pero bien, bien así, bien honesto, Ofelia Medina, dijo en la entrevista. No me siento en capacidad de hablar más. No, pues ya con él, ¿qué más quiere? Sí me siento en la obligación de decir que Andrea merece ser tratada como un ser humano digno y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Ella está sufriendo porque es una situación dolorosa que él no reconozca a su niña ni a ella. Pero no me siento en capacidad de hablar más, eso sí dijo Ofelia Medina. De entrada, ¿qué se mete? Las cosas que los arreglen ellos dos. Bueno, ya abrió la puerta y seguramente si lo escucha en medios, él va a decir, pues sí voy a pagar. A él no le gusta andarme en el mitote. Oye, para empezar, que le cambie el nombre a la niña cuando crezca. ¿Por qué me pusieron Cosma? No sé. Y fíjate que él pasaba por Coyoacá, no sé por qué llevaba a su hija por aquí a una escuela, Rubén Albarrán. Y la verdad es que parecieron una pareja bastante enamorada, la niña muy simpática, muy bonita. Rubén, pues súper buena onda. Son las cosas del amor, Vicente. El amor. Ah, si no supieras. Obviamente son cosas del amor. ¿Y ahora qué cancha le voy a dedicar? Ingrata. Ah, no, ¿verdad? No. Cambiemos de tema ya. Esa sí fue historia de terror. Esa sí fue historia de terror. Esa sí fue historia de terror. No. ink o no. No. Gracias por ver el video